Loquito, loco, me león, tu dulce aroma me impregnó, al verte por vez primera me enamoró, adicto ya me tiró. Bueno, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es David Lebron, cantante y compositor del género urbano. Llevo aproximadamente siete años en la música. Anteriormente estaba con la salsa, pero no era mi proyecto principal. Mi proyecto principal era este género y pues aquí estamos metiendo manos desde el segundo piso de México. Bueno, la canción titula Tu Perfume habla de lo que es el aroma de una mujer que lo vuelve a uno loco al hombre. El video se hizo aquí en el oriente, en lo que son las partes de Río Negro y partes de Marinilla. Metiendo ahí con un gran productor que se llama Johan Usuga de Felinos Producciones, Alfa y Omega, un equipo brutal. Entonces el video ya salió, el video ya salió. Así que lo pueden ir a ver, David Lebron, me tiene mano. Bueno, el video lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Lo pueden encontrar en YouTube y a mí me pueden encontrar en Instagram como David Lebron, con dobleo en el Lebron. Un abrazo para todos. Gracias por la buena energía siempre. David Lebron, metiendo mano desde el segundo piso de Medellín. Ese perfume que tú te pones, me descontrola. Quiero que paren las horas, pues muero por ti. Un abrazo. Tu perfume me hechizas y suelo comerte. Tu aroma me hipnotiza y solo quiero verte.